Estimados y estimadas estudiantes, soy la profesora Nerea Felgueras Custodio y junto con el profesor José David Carnicero Pérez te damos la bienvenida a la asignatura Psicología Cognitiva en Contextos Educativos, enmarcada en el Máster en Educación Inclusiva y Diseño Universal del Aprendizaje. La neurociencia aplicada al ámbito educativo permite conocer cómo funciona el cerebro y cómo intervienen diversos procesos neurocognitivos en el aprendizaje. Por ejemplo, ayuda a comprender cómo afecta el estado emocional del estudiante a su proceso de enseñanza o cómo el sueño es una de las claves para la consolidación de aprendizajes. Por tanto, en esta asignatura vas a conocer las claves que aporta la neuroeducación y la psicología cognitiva no sólo para enriquecer tu aula, sino para ofrecer una educación de calidad desde una perspectiva inclusiva a todas y todos tus estudiantes. En cuanto a la organización de la asignatura, ésta se organiza en tres bloques de contenidos diferentes. Cada bloque está formado por dos temas, haciendo un total de seis temas de contenido. El primer bloque está dedicado a conocer la importancia de la neurociencia en los procesos de aprendizaje en contextos educativos. El segundo bloque dirige su atención a conocer el papel que desempeñan las funciones ejecutivas en el aprendizaje. Y el último y tercer bloque aborda el componente motivacional y emocional como elemento esencial en el proceso de aprendizaje. La metodología de la asignatura combinará las videoclases con el desarrollo de prácticas y con la resolución de ejercicios, así como con el trabajo autónomo del estudiante. En relación a la evaluación, los contenidos serán evaluados a través de las siguientes actividades. Una actividad en el foro general que computa el 5% de la nota final de la asignatura y ésta no es reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Una actividad de revisión bibliográfica que también equivale al 5% de la nota, siendo ésta reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Una tercera actividad centrada en una lectura de un artículo y una tarea asociada que pondera el 5% de la nota final, siendo reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Una prueba práctica que pondera un 10% en la nota final y sí es reevaluable. Y por último, una prueba teórica donde tendrás que demostrar la adquisición de conocimientos sobre la materia. Esta prueba equivale al 15% de la nota final de la asignatura y sí es reevaluable. Finalmente, para poder completar la evaluación de la materia, se realizará una prueba de evaluación presencial sobre los contenidos trabajados, que computará el 60% en la nota final, siendo reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Por otro lado, dispones de un espacio en aula virtual para compartir todas tus dudas o aspectos relevantes relacionados con la materia, además de poder solicitar tutorías académicas para la resolución de cualquier cuestión. Finalmente, en nombre del equipo docente, esperamos que esta asignatura te brinde los conocimientos y aptitudes necesarias para implementar la neurodidáctica y la psicología cognitiva en tu aula.